Una noticia triste. ¡Pedro, no te pisa! Ni siquiera se lo imagina. El disgusto que va a tener cuando sepa lo que el señor Stral me ha dicho esta mañana. Pedro está muy turbado. No sabe cómo decir a Heidi lo que ocurre. ¡Pedro! Cáscaras tendrá que saberlo de todos modos. ¡Pedro! ¡Heidy! ¿Quieres dejar de jugar ya? ¡Dale más comida a Copa de Nieves! ¿Qué? ¿Estás de mal humor? No pareces tú, Pedro. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Te encuentro muy raro. ¿Estás enfadado conmigo? ¡No estoy enfadado! No sé qué tienes. Está rarísimo. Al llegar al pueblo, le han dado a Pedro una triste noticia. Algo que él nunca hubiera esperado. Buenos días, Pedro. Siento haberme retrasado. No importa. Copa de Nieves no ha venido. Pobrecilla. Me da mucha lástima. Es tan graciosa. ¿Eh? ¿Le pasa algo a Copa de Nieves? Es que no lo sabes aún. El señor Stral quiere sacrificarla cuando pase el verano. No te lo ha dicho. ¿Eh? ¿Es verdad eso? Oí como su madre lo decía. Mira, ahí viene. ¿Qué? Hola. Llego un poco tarde. Estaba ordeñándola. ¿Va usted a sacrificarla? Sí. Este va a ser su último verano. No da leche suficiente. Pierdo dinero manteniéndola. Pobrecilla. Cuando se haga mayor, dará más leche. Es inútil. No creo que crezca mucho más. Lo siento, pero no tengo más remedio que hacerlo. ¡Copo de Nieves! ¡Copo de nieve! ¡Suscríbete al canal! Toma, para copo de nieve. ¡Qué bien huelen, Pedro! ¡Y qué frescas están! ¿Pero qué te pasa, Pedro? Estás muy raro hoy. ¿No has dormido la siesta y ahora estás tan cariñoso con copo de nieve? Escucha, Heidi. ¿Qué? ¿Qué quieres? Anda, vamos a almorzar. ¡Ah, era por el almuerzo! No te preocupes, he traído montones de pan y queso. ¡No es eso, cáscara! ¿Entonces qué es? ¿Por qué no me lo dices? Tendrá que decírtelo aunque no quiera. Bueno, pues dímelo. Van a sacrificarla. ¿Sacrificarla? Cuando se acabe el verano, matarán a copo de nieve. Eso es una mentira, ¿verdad? Que es una mentira. Ojalá fuera una mentira. Me lo ha dicho el señor Stral esta mañana. Copo de nieve no crece ni da leche. No, 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 no. Es una mentira. Yo sé que es una mentira. No la matarán, no la matarán, ¿verdad, Pedro? Es verdad. Cuando una cabra no da leche buena y abundante, se la mata siempre. ¿Y a ti? ¿No te importa que la maten? ¿Estás loca? Claro que me importa. Cáscara. ¡Copo de nieve! ¿Van a matar a copo de nieve? ¿Oyes, abuelito? El señor Stral es el dueño de copo de nieve. Así que si él ha decidido hacerlo... Ya sé que el señor Stral es su dueño, pero yo no quiero que la mate. ¡No quiero! ¡Copo de nieve es mi amiga! ¡No quiero! Heidi. Los aldeanos tienen cabras porque les dar un beneficio, no porque las quieran. A mí me pasa lo mismo. Tengo a Blanquita y a Diana porque... con su leche puedo hacer quesos para alimentarnos y para comerciar con él. De modo que cuando una cabra no da leche, no hay más remedio que matarla. ¡No! ¡Te he dicho que no quiero que la mate! Heide, vete a la cama. Es muy tarde. Abuelito. ¿Eh? ¿Tú no puedes hacer nada? ¿De verdad que no puedes? ¿Qué? No, pequeña. Hay muchas cosas en el mundo que yo no puedo cambiar. No está en mi mano hacerlo, créeme, Heidi. Tenemos que aprender a dominar nuestros sentimientos. De lo contrario no podríamos vivirlo. ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¿Por qué tienen que matar a Copo de nieve? Copo de nieve, no vayas. ¡No, no, no! ¡No! ¡Copo de nieve! ¡No! 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 Heidi, 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 Heidi. No, 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 Heidi. Estás despierta, pequeña. Van a matar a Copo de Nieve. Es que has tenido una pesadilla. Gritabas mucho y llamabas a Copo de Nieve. Un hombre estaba pegándole y se la llevaba. Está sudando. Yo corría, corría mucho. Y me caí por un barranco. Es agua, bébetela. ¿Quieres un poco más? No quiero más. Abuelito, no puedes hacer nada. Van a matar a Copo de Nieve. ¿Cómo podríamos salvarla? El único medio de salvarla es conseguir que dé leche buena y abundante. Creo que nosotros podríamos hacer algo por ella. ¿Qué? ¿Qué podríamos hacer? Darle de comer una hierba. ¿Una hierba? Sí, una planta de hojas muy aromáticas. Esa planta se encuentra en las praderas altas y también entre las rocas. ¿Y es buena esa planta? Sí, muy buena. Procuraremos dársela a Copo de Nieve. Puede que la ayude a crecer y a dar más leche. O al menos a dar leche de mejor calidad. Hay que encontrar esa hierba. Se lo diré a Pedro hoy mismo. Sí, eso es, Pedro. Mejor que la busque él, tú no podrías. Cuando termine mi trabajo, iré contigo y te ayudaré a buscarla. Hasta entonces, deja que lo haga Pedro, ¿de acuerdo? Pero quiero ir con él. Cuanta más hierba, Copo de Nieve, más leche dará. El sitio donde están esas hierbas es muy peligroso. Sí, ya lo sé. Pero quiero ir con él. Ay, gracias, abuelo. A partir de aquel día, Heidi y Pedro no hacen más que buscar afanosamente la planta salvadora. ¡Mira, allí hay! Heidi, es peligroso. Yo iré por ella. Déjame, Pedro. Tendré cuidado. ¡Ay, que puedes caerte! Heidi, en su deseo de salvar a Copo de Nieve de la muerte, trepa por la alta escarpadura sin darse cuenta del peligro que corre. Entre las rocas, jugosa y fresca, crece la planta milagrosa. ¡Hacia la izquierda! ¡Vete un poco más hacia tu izquierda! ¿Izquierda? ¿Qué es la izquierda? ¡La mano más torpe! ¡Ja, ja, ja! ¡Pedro! ¡Ayúdame! ¡Estás bien! ¡Ayúdame! ¡Ya te dije que no subieras! ¡Suelta las manos! ¡Cáscaras! ¡Cuidado! ¡No te muevas de aquí! ¡Yo subiré a buscar la hierba! ¡Esto es muy peligroso para ti! Bueno, como tú quieras. Como tú quieras. Como tú quieras. ¡Cáscaras! ¡Mira, perra! ¡He cogido mucha! ¿Qué es eso? ¿No lo ves? ¿Eso? ¿No es buena? Es distinta. ¡Mira! Heidi quiere coger la mayor cantidad posible de hierba para alimentar con ella a copo de nieve. Obsesionada con esta idea, olvida una y otra vez el peligro. ¡Gracias! 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 de nieve. Mira, ahí está. Copo de nieve. Es inútil. Por más cosas que le digo, Heidi no quiere hacerme caso. Pedro, por favor, vigílala bien. Ten mucho cuidado con ella. Tengo miedo de que le ocurra algo. Sí. Mañana haré que Niebla vaya con vosotros. Él sabrá cómo ayudaros. Bueno, hasta mañana. Heidi, ¿dónde estás? Heidi. 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 Pobrecita, está rendida. Heidi. 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 Ahora que el abuelo ha enviado a Niebla para cuidar a las cabras, Heidi y Pedro pueden dedicarse más a buscar la olorosa hierba que Copo de nieve necesita comer para salvarse. Mirá cuánto hay aquí. Copo de nieve. Aquí tienes mucha. Come. ¡Pedro! ¡Pedro, te has hecho daño! ¡Te has hecho daño! ¡Pedro! No te asustes, ya ha pasado Toma ¡Pedro, te has hecho sangre! No pasa nada, me pondré saliva y se curará ¡Pedro! Ya está, vamos a ver en aquellas rocas ¡Ven, copo de nieve! Los dos niños no regatean ningún esfuerzo para ayudar a su querida copo de nieve También el abuelo, cuando va a la montaña en busca de madera para hacer cucharas y otros objetos regresa trayendo siempre consigo la aromática planta A veces, a causa de la lluvia, Pedro y sus cabras no pueden subir a las praderas Entonces Heidi se siente triste y pasa los días en constante inquietud No estés preocupada, copo de nieve crecerá, será muy grande, ya lo verás ¿No me engañas? No, anda, ven a ayudarme, ¿quieres? Sí Toma Ayer cuando cogí en brazos a copo de nieve me pareció que pesaba más, ¡qué alegría! Finaliza el verano, mientras Pedro y Heidi siguen buscando anhelosamente las plantas que crecen entre las altas rocas De pronto, los vientos que anuncian el otoño han empezado a soplar fuertemente ¡Mira, hay mucha allí arriba! Está demasiado alto, no se puede subir, es muy peligroso Pero, déjalo, busquemos por aquí En ningún sitio habrá tanta ¡Mira, hay mucha allí! ¡Mira, hay mucha allí! ¡Mira, hay mucha allí! ¡Coño, hay mucha allí! ¡Heị! ¡Corre! ¡Pedro, corre! ¡Sujétate fuerte! ¡Pedro! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Haz un esfuerzo, Heidi! ¡Sujétate o te matarás! ¡Me voy a caer! ¡No puedo aguantar más! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Heidi! ¡Solo un poco más! ¡Dame la mano! Gracias a Niebla, Heidi y Pedro se han salvado. A la niña le duele una pierna y Pedro tiene el cuerpo lleno de arañazos, pero, a pesar de todo, están contentos y esperanzados. ¿Conseguirán salvar a Copo de Nieve?